Si has pensado que me hacen daño tus brumerías Te equivocas porque no es así No me doblego ante ningún poder Y como bien puede ver, mi corazón es derroba Yo soy el diablo en candela Yo soy Odín, dios de los dioses Yo le repico al tambor como y donde quiera Y como si esto fuera poco ponga atención no se metan Tengo conmigo también las siete potencias Y como si esto fuera poco ponga atención no se metan Tengo conmigo también las siete potencias Tengo cuidado que no se metan conmigo Ya me chango, ya me chango ya yema ya Pa' que respetan mis enemigos Tengo cuidado que no se metan conmigo Venga, 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 venga mi amigo Para que escuche este sonido Tengo cuidado que no se metan conmigo Cuando me oigan los soneros Tiren, no tire, no tire que yo estoy herido Tengo cuidado que no se metan conmigo Tu brumería no me hace daño Lo que yo siento es el desengaño contigo Tengo cuidado que no se metan conmigo Tengo cuidado que no se metan conmigo Tengo cuidado que no se metan conmigo Súbate, está llanito Tenga cuidado, que no se metan conmigo Chango, 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 chango Oye, tú a venir y ñañate de cantar conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Esta, esta es la dominante Ella pa'lante yo te lo digo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Para toda la humanidad Llegó el momento que habían perdido Tenga cuidado, que no se metan conmigo Mi corazón oye este rojo Y mi salsa sabrosa, mire, está contigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Sabroso No se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Ten, 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 ten cuidado Cuando tú salgas oye conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Que no te metan, que no te metan, mira conmigo Oye, yo te lo digo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo